Música Buenas noches amigos, seguidores, plebeyos, plebeyas, hermosos, hermosas Muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy va a resultar en tres historias paranormales Dos pertenecientes a una misma persona y una en anonimato Te recuerdo que si tenés historias, anécdotas que quieras compartir Y tu nombre también puede ser en anonimato No dudes en enviármelo a la casilla de correo que ves en la descripción O por cualquier red social que quieras Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos Bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Gabriela Montpelier Hoy en día estoy trabajando en un programa de radio Por lo general me he dedicado al teatro y a la actuación Siempre desde el plano de la comedia No es algo que cuento muy comúnmente Porque bueno, convengamos que todos tienen miedo a las cuestiones paranormales Esto que voy a contar es algo que me he guardado para mí No hay fotos, no hay videos Como siempre pasa Porque esto siempre digo que me agarró desprevenida Y hasta hoy lo sigo teniendo como algo mío y personal Todo empezó, bueno, en el año 2006, finales de 2006 Yo perdí a mi mejor amiga en un asalto El disparo del... Son estas personas que parece que no entienden Cuando uno les dice, toma, llévate esto Y el tipo no contento le disparó en frente mío Recuerdo que yo a los gritos pidiendo ayuda Todos estaban shockeados Hasta que el mismo vecino llamó a la ambulancia Con la esperanza de que se podía salvar Yo la abrazaba y no dejaba de mirarla Ni acariciarle la cara para que se calme Ella obviamente no podía hablar por la herida Y justo antes de llegar a la ambulancia Bueno, ella no llegó A mí me destrozó mucho la verdad Porque bueno, era como mi hermana Era como mi otra mitad Siempre estábamos juntas Ella era como la más fuerte de los dos Ella siempre me defendía Siempre me cuidaba Era como, no sé, era como que se... Era como, siempre digo, era como mi héroe Porque siempre estaba detrás mío para cuidarme Y para solucionar mis problemas Siempre estaba ahí Fueron tres barra cinco meses largos De depresión De que yo ya no tenía ganas de hacer nada De que para mí la vida no tenía más sentido Porque era como que faltaba mi otra mitad Y tres meses Como ya lo venía aclarando Tres meses Una noche Mientras yo estaba durmiendo Siento que, bueno A lo mejor creo que habré llorado dormida Porque sentí que alguien Me tapó con la frazada Y me acaricia la frente La mano era helada totalmente Y luego se sienta un segundo Hasta que yo me calmo Se sienta en mi cama Y luego se va Y cierra las puertas Aclaro, yo en ese tiempo Vivía con mis viejos Yo tenía mi pieza Ellos tenían su pieza Y me parecía raro De hecho yo Al otro día Voy y le pregunto a mi mamá Si había sido ella Me dijo que no Yo le discutí Digo que Digo, ya estoy grande ¿Para qué hace estas cosas? Una cuando está en estas situaciones De duelo Es como que todo lo ve negativo Entonces es como que Le contesté mal Le dije No necesito que me ayudes No necesito nada No me molestes Si quiero dormir Quiero dormir Si quiero llorar Déjame llorar Y discutimos Pasan un día Pasan dos días Pasan tres días Y nuevamente se repite la situación Una persona entra Me tapa con una frazada Me acaricia el pelo Y se sienta al lado de mi cama Yo dije No puede ser que sea tan pesada mi mamá Entonces intento despertar Y miro de reojo Estando acostada Y sentía que me acariciaban el pelo Y en ese entonces Miro que desde la puerta mía De mi pieza Daba al baño Veo a mi mamá entrando al baño Y entonces me quedé pensando ¿Quién es la persona Que me está acariciando la cabeza? Hola Soy Ana Gabriela Montpellier Bueno Hoy en día Yo trabajo Como conductor En un programa de radio Una vez me pasó Saliendo con un chico Me preguntaba Por qué yo tenía la manía De que cada vez Que estábamos en la casa Él prendía todas las luces Entre la desistencia Le conté Yo Yo tenía cuatro años Mi casa no era Una casa Era una casa muy austera No teníamos una situación económica Muy buena con mi familia Digamos que yo Al ser la más chica De mis hermanos Yo tenía mi cama Junto a la de mis papás Y ellos tenían Su pieza Una noche me pasó De que de repente Yo Escucho una respiración Así nerviosa Y veo que aparece Una mujer Enorme Yo digo que media Dos metros Alta Flaca Siempre Siempre la estatura Tengo una duda Porque no sé Si la estatura Involucraba Que sea muy alta O porque yo Tenía cuatro años La veí alta Era una mujer Bastante delgada Pelo largo Pelo largo Muy largo Muy descuidado Tenía un vestido Tenía un vestido Tenía un vestido todo roto Estaba descalza Estaba un poco sucia Y la cara Me acuerdo que tenía Unos ojos grandes Unas cejas Así bastante Como que hacían un marco Bastante importante La mirada Me acuerdo que se me acercó A la cama Y se me quedaba mirando O sea como que Estaba sentada Y como que se tuvo Que desenroscar Y se acercó a mi cama Me acuerdo Y se me quedaba mirando Fijo Yo me acuerdo Que me tapé la cabeza Y hasta que no me Amaneció No me saqué Al otro día Despierto Veo a mi mamá Gritándole a mis hermanos Que por qué Que qué pasó Que Porque la puerta De mi casa Estaba abierta Para que entiendan El contexto De esta historia Que van a escuchar Por parte De una persona Que la vivió Su historia reza Que persiguieron A dos luces Que jamás Pudieron encontrar Que fue La historia a continuación El audio Está modificado Y en anonimato A la persona Porque es Un miembro De la fuerza Me pidió encarecidamente Que no revelara Su identidad Por unas cuestiones Obvias de trabajo Así que Se mantiene así Esta es la localidad La localidad de Roldán Estábamos con un compañero Nos había puesto El móvil En un lugar fijo Encima Atrás del cementerio De Roldán Apuntando hacia el oeste La primera población Que teníamos Es San Jerónimo Sur A más o menos 10 11 kilómetros Hacia el oeste En un momento Se nos aparecen Dos luces Una al lado De la otra Como que viniendo Hacia el lado De nosotros Listo Un auto Que va hacia Roldán Lo primero que pensamos Las luces Se acercaban Se iban moviendo Como que viste Que agarraban un bache Una cosa así Se acercaban Se acercaban Se acercaban Se acercaban Pero nunca terminaban De venir Mi compañero Que estaba de chofer Prendió Arrancó nuestro móvil Y Como que lo encaramos Para ver qué es loco Bueno Sería solamente Agregar detalles Como te dije Camino vecinal Oscunidad completa Y obviamente No había forma De que sea un reflejo De las luces del móvil Porque Eran las luces bajas De un Checo de la Corsa Que viste Y no hay forma Que iluminen De una forma tan potente Las luces Que veíamos Venir de frente En medio de la oscuridad Se de cuenta Que Pudo ser una camioneta Por la Por la forma redonda Y por lo Brillante Y bueno Hicimos varios kilómetros De ese mismo camino vecinal Solamente iluminado Con las luces bajas Del móvil Ni siquiera las Las balizas Viste Las luces azules Habíamos puesto Y como te dije Se nos vino el pueblo Encima Donde miércoles Estaban esas dos luces Desaparecieron así Por completo No sé Qué más quiere Que te agregues Ahí Te lo dije así Tranquilamente Todo lo que pasó Y bueno Y bien Mis plebeyos Mis plebeyos Y plebeyas Hermosos Hermosas Muchísimas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Te recuerdo que Si tenés alguna anécdota Para compartir Algo que te haya sucedido Ya sea Solamente historia Una foto Un video Lo que quieras Pásamelo Por email O alguna de las redes sociales Que estás viendo En pantalla Si sos nuevo O nuevo en el canal Pégate una vuelta Que seguramente Te va a gustar algo Compartí Y suscribirte Ya que estás Te recuerdo Que también puedes visitar Territoriorock.com En donde trato Temas de lo Musical O sea Rock y todo eso Así que nada gente Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal De Justy Y nos veremos En siguientes Videos Bye